Ahorita va a llover Tú ves, yo no lloro Tú ves, yo no lloro Tú ves, yo no lloro Tú ves Ven acá, chico, ven acá ¿Qué tú haces en Caramán ese cajón, chico? Déjame tranquilo, mi lo menos Pero ya estoy aquí Ablandando el pueblo ¿Ablándando qué, chico? Yo estoy aquí hablándole al pueblo Tú también vas a hablar del pueblo No, que se dice así, hablando Está bien Aquí, desde el polígamo de Zambumbia ¿Qué polígamo de Zambumbia? Desde el polígono de Colombia De Colombia, sí Antonio La gloria es rotunda Rotunda, no rotunda Eso es rotunda Antonio Y el dedo no se puede tapar Con el sol Antonio Ven acá, chico ¿Para qué tú llamas, Antonio? Chico, para que me traigas agua Que tengo la garganta cerca, chico Ah, bueno Y el que ponga el sol delante del dedo Es un arene Arene, no, chico Orate Yo quiero decir que estás loco ¿Qué es orate? ¿Orate? Sí Que tiene que estar Metido en mazamorra No En mazamorra, no En mazorra Eso es En mazorra Muy bien, Camilo Yo no soy Camilo, chico Yo soy Filomeno All right Y para terminar Oigan nuestra música Con interés Con patriotismo Sin interés Y con lealtad Lucha cubano Por hacer patria Ahora que tienes La libertad Ahora que tienes La libertad La libertad Entre los hombres Tienes la libertad Lucha cubano Por hacer patria Ahora que tienes La libertad Con la libertad La libertad La libertad